B-Business ¿Qué tal amigos de la comunidad de B-Business? Les habla Jus Falta del canal de cocina Toque y Sazón Para avisarles que este jueves 31 de agosto en punto de las 7 pm hora centro Vamos a estar charlando en vivo en Construyendo la Historia con nuestros amigos de B-Business Donde pueden preguntar de lo que quieran Menos de matemáticas porque si acepto que soy malísimo para eso Pero de cocina, de los canales de YouTube Si tienen alguna inquietud ese día podrán preguntar de lo que quieran Nos la vamos a pasar bien, ahí los esperamos ¡Gracias!